Y la Policía Nacional en Arauca incautó más de 20 carruchas en el municipio de Arauca. Los propietarios de la mayoría son de nacionalidad venezolana. Exigen que se les devuelva para poderse ganar el sustento de sus familias. La Policía Nacional en Arauca realizó un operativo contra las personas que realizan el trabajo diariamente como carrucheros en la capital araucana. Varias carruchas fueron incautadas. En Colombia, carruchando porque no tengo la necesidad ahorita del venezolano de carruchar porque no tenemos más trabajo. Aquí en Colombia no nos dan trabajo porque somos venezolanos. Entonces ahorita los policías están en contra porque nos quieren quitar las carruchas. ¿Con qué trabajamos? ¿Con qué le llevamos pan a nuestros hijos? No tenemos comida porque de verdad nosotros las carruchas lo que hago es el puro trabajar. Llevar al venezolano, pasarlo para Venezuela y con eso nos ganamos lo que ganamos son 3.000 pesos. Y lo que la carrucha alquilada, lo que nos pagamos diario son 10.000 pesos. Entonces si nos llegan a quitar los policías ahorita tenemos que pagar 825. ¿De dónde tenemos nosotros 825 para pagar nuestra carrucha? Nosotros no tenemos la necesidad. Nosotros lo que quiero es que el colombiano de verdad nos ayude. Nos ayude a compartir aquí en Colombia, verdad, el venezolano que necesita. Ayúdenos, de verdad, porque nuestros hijos necesitan y nosotros no queremos que nos apoyen, de verdad. Doña Melba Saravia, quien labora con una carrucha, manifestó que en estos momentos 300 familias son las que se están beneficiando con este trabajo. Con la carrucha se benefician 300 familias. La mayoría de los carrucheros son de nacionalidad venezolana y solicitaron que los dejen trabajar para llevar el sustento diario a sus casas. Al gobierno que nos ayude el venezolano, de verdad, que no nos quiten la pobre carrucha y nos dejen trabajar, que también hablen con los colombianos porque nada más nos maltratan. Todos son iguales porque, de verdad, muchos nos dan cariño, muchos nos dan amor, pero los demás también nos acosan. Como hay venezolanos que también, que por uno pagamos todo, que vienen para acá a robar, de verdad, el venezolano. Pero hay unos venezolanos que si vemos a un venezolano robando, igualito al venezolano le cae el coñazo si lo traemos a la policía, de verdad. Porque todos en esta vida no somos iguales. En que sea no hay una oportunidad que nos entreguen las carruchas. En que sea para nosotros seguir trabajando porque no tenemos manera de trabajar. En el operativo adelantado por la policía narauca, incautó más de 20 carruchas. Ahorita nos descomenzaron como 20, 25 carruchas. Quedan estas dos porque yo dije de verdad y de corazón y se lo juro por mi madre y mis hijos. Yo no me quito de aquí, sino que me mate. Pero mi carrucha no me la van a quitar, mano, no me la van a quitar. Otro de los carrucheros afectados le hizo un llamado a la Policía Nacional para que le entregue su vehículo para poder seguir trabajando. No tengo comida para allá para mis hijos. Y eso es lo que está pasando. Me quitaron una carrucha que en verdad, en verdad, yo tengo que pagarla. Y no es mía. Yo lo que tengo aquí en Colombia son 15 días. 15 días. Y vivo en la Vía Río mojándome con esa misma carrucha. Y aquí estoy, enfrentando de Venezuela para acá, demostrando el hambre. Porque estamos demostrando el hambre aquí, aquí en Colombia. Porque nosotros los venezolanos no tenemos trabajo, no tenemos nada. Y queremos que nosotros los colombianos nos ayuden, como venezolanos que somos. Como hace tiempo, cuando Venezuela estaba antes, nosotros ayudamos mucho a los colombianos allá en Venezuela. Nos tratamos bien. No sé qué es lo que está pasando con ellos, con nosotros. Que somos venezolanos, que nos tratamos muy bien allá en Venezuela. Ahora ellos nos tratan mal a nosotros aquí en Colombia. No sé por qué. Hay unos que nos tratan súper muy bien a nosotros. Y hay otros que no. Que nos ayuden y nos den una oportunidad para seguir trabajando. Para poder trabajar, porque no tenemos el sustento, mente para la comida, para poder comer. Así como yo duermo en la Vía Río, lloviendo. Me arropo con un plástico. Con un plástico me arropo yo, mi mujer y una niña especial que tengo yo. Y como me quitaron mi carrucha, ahora esa carrucha no es mía. Tengo que pagarla, son 500 mil pesos que tengo que pagar. ¿Dónde lo voy a sacar? Los propietarios de las carruchas llegaron hasta la estación de policía de Arauca para que les devolvieran sus vehículos para seguir laborando. ¡Gracias!